Este viaje Que no entiende de ir y venir ni de kilometraje Voy rodando con mi corazón Entregada a una nueva pasión que me atrae sin freno Nuestro viaje En el mapa de nuestra ilusión Va sin equipaje Nos acerca un motivo real Gota a gota vamos a brindar por nuestra vida loca Perdón si me ves llorando Yo no estaba sola, te estaba esperando Un anzuelo El perfume de tu pañuelo Ay perdón si me ves llorando Yo no estaba sola, te estaba esperando Como espera La flor La primavera Nuestro viaje En el mapa de nuestra ilusión En el mapa de nuestra ilusión Va sin equipaje Nos acerca un motivo real Gota a gota vamos a brindar por nuestra vida loca Perdón si me ves llorando Perdón Yo no estaba sola, te estaba esperando Un anzuelo Un anzuelo Un anzuelo El perfume de tu pañuelo Ay perdón Ay perdón si me ves llorando Ay perdón si me ves llorando Yo no estaba sola, te estaba esperando Como espera La flor La primavera Ay como espera Ay perdón si me ves llorando El amor El amor La vida entera 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 Gracias.